¿Qué significa eso? Básicamente, este código P0-5-0-0 significa que la velocidad del vehículo según lo leído por el sensor de velocidad del vehículo, VSS, no es la esperada. La entrada VSS es utilizada por la computadora principal del vehículo llamada Módulo de Control del Motor, Tren Motriz PCM, ECM junto con otras entradas para la operación adecuada de los sistemas del vehículo. Por lo general, el VSS es un sensor electromagnético que utiliza un anillo reluctor giratorio para completar un circuito de entrada al PCM. El VSS está montado en la caja de la transmisión en una posición tal que permite que el anillo reluctor pase por el G en estrecha proximidad. El anillo reluctor está unido al eje de salida de la transmisión para que gire junto con él. A medida que el anillo reluctor pasa por la punta electromagnética del VSS, las muescas y las ranuras sirven para completar e interrumpir el circuito rápidamente. El PCM reconoce estas manipulaciones de circuito como velocidad de salida de transmisión o velocidad del vehículo. Códigos de falla del sensor de velocidad del vehículo relacionados P0501 Sensor de velocidad del vehículo a rango, rendimiento P0502 P0502 Sensor de velocidad del vehículo a entrada baja P0503 Sensor de velocidad del vehículo a intermitente, errático, alto Un sensor de velocidad del vehículo VSS típico, síntomas Los síntomas de un P0500 DTC pueden incluir pérdida de frenos antibloqueo Las luces de advertencia antibloqueo o freno en el tablero pueden estar encendidas El velocímetro o el odómetro pueden no funcionar correctamente o en absoluto El limitador de RPM de su vehículo puede disminuir El cambio de una transmisión automática puede volverse errático Otros síntomas también pueden estar presentes Causas Un código P0500 puede significar que ha sucedido uno o más de los siguientes El sensor de velocidad del vehículo VSS no está leyendo, funcionando, correctamente Hay un cable roto, deshilachado que conduce al sensor de velocidad del vehículo El PCM del vehículo no está configurado correctamente para el tamaño real del neumático en el vehículo Soluciones posibles Un buen primer paso para hacer como propietario de un vehículo o aficionado al bricolaje Es buscar boletines de servicio técnico TSB para la marca, modelo, motor, año particular de su vehículo Si existe una TSB conocida, como es el caso de algunos vehículos Toyota, seguir las instrucciones en un boletín puede ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero en el diagnóstico y reparación de su problema A continuación, inspeccione visualmente todo el cableado y los conectores que conducen al sensor de velocidad Mire de cerca cualquier rozadura, cables pelados, cables rotos, áreas derretidas o dañadas Repare según sea necesario La ubicación del sensor depende de su vehículo El sensor podría estar en el eje trasero, la transmisión o quizás en el conjunto del cubo de la rueda, freno Si el cableado y los conectores están bien, verifique el voltaje en el sensor de velocidad Nuevamente, el procedimiento exacto dependerá de su marca y modelo de vehículo Si todo parece estar bien, reemplace el sensor Otras lecturas, descripción y funcionamiento del sensor de velocidad del vehículo VSS Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video